¡Hola! Bienvenidos a Cefanaya Services Easy Way to Learn Spanish. Hoy vamos a continuar con nuestro alfabeto español en vocabulario video lesson series. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra H. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hoy vas a aprender tres palabras con la letra H. ¡Vamos! H es una letra muda en español. H, o H, is a silent word, or silent letter. Sorry, silent letter in Spanish. So, H es H. H, well done. H, U, E, vos. U, E, vos. Huevos, huevos. Muy bien. ¡Hos-pi-tal! Hospital, 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 hospital. Muy bien. Y-e-lo. Hielo. Hielo. Let's try that again. Huevos. Hospital. Hospital. Hielo. Hielo. Muy bien. Well done. Excelente trabajo. Today you have learned three words with the letter H. Well done. Hoy has aprendido tres palabras con la letra H. Excelente. Stay tuned for future video lessons. Have a good day. Bye for now.